Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos. Sonido. El vento y las estrellas lunes, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus cenizas. Mi corazón entona la canción, cuán grande sea, cuán grande sea mi corazón entona la canción. Cuán grande sea, cuán grande sea, al recorrer los montes y los malos. Aleluya, esta es una mañana donde podemos glorificar al Señor, es una mañana muy especial, donde reconocemos la grandeza del Señor a través de su naturaleza. A través de la naturaleza que vemos, a través de lo que hacemos, a través de lo que sentimos. Aleluya, es momento especial para poderle decir al Señor que nuestro corazón entona esta canción para adorar al Señor. Aleluya, dígalo conmigo esta mañana. Mi corazón entona la canción. Dígalo conmigo esta mañana. Diga cuán grande sea, cuán grande sea, cuán grande sea. Cuán grande sea, cuán grande sea. Cuán grande es Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que nos ha salvado Que nos ha dado la vida, aleluya A través de su muerte hemos recibido salvación, aleluya Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Aleluya, es muy grande Cuán grande es Él Cuando el Señor Me llame a su presente Estarás preparado para este momento Cuando el Señor te llame Aleluya Que bueno saber que hoy le esperamos al Señor Le vamos a adorar por el resto de nuestra eternidad Para siempre estaremos con Él Cantando la grandeza De su poder Mi corazón Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cielo y grande Cielo y grande Aleluya Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te damos culto hoy esta mañana Con nuestra vida Señor Te agradecemos Lo bueno que ha sido Lo especial para con tu iglesia Señor Cuán grande es Él Aleluya Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Qué grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Dígale, mi corazón entona la canción, aleluya, mi corazón entona la canción, aleluya, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. que entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuán grande es Él.